...malas cosas y entonces, ni poquito, ni bastante, ni bastante, ni ratote, ni ratote, ni na, ni na, ni na, ni na. Este tema para quien lo goce, el niño de oro, y que saque sus mejores pasitos, ándele mi niño. Para todas las mujeres celosas. Olvídate de los celos, olvídate de los celos. Un saludo muy en especial para los verdaderos compadres del sabor de la época dora. Baila, con reportaje sonidero. Y los reyes La Paz. Sonido Duster de Toño. Sonido Cristal Caribe. Hasta el cielo. Sí, señor. Sonido Duster. Que por estar de celosa, que por estar de celosa la vida, no te quiero. Como te has abandonado, como te has abandonado, dándole gusto a tu celoso. Con eso nada has ganado, con eso nada has ganado. No te quiero, te voy a dar un consejo, recibelo si previenes, tú celo nada ganas, puedes perder lo que tienes. Quiero que no me reproches, ni verte llorando. Quiero verte arregladita, pintadita y bien bonita. Alegre y muy contentica, sin que me pongas carita. No quiero mujer celosa, ni que me ponga problema, porque peor a malas cosas. Hola, hola. Ni poquito, ni bastante, ni bastante, ni ratito. Ni na, ni na, ni na, ni na. Ni na, ni na. Ven, que es el sabor. Ándale, chava. Olvídate de los celos, olvídate de los celos y atiéndete un poquito más. Ándale, compadre. Échale el sabor. Luis Castillo, siempre innovando, innovando. Ándale, chava. Ándale, chava. Allí está para que la gocen, todas mis amigas de las pirámides de Teotihuacán. Suave, suave. Eso. Échale el sabor, Adriss. Échale el sabor, Adriss. Olvídate de los celos, olvídate de los celos y atiéndete un poquito más. Norma y sin rumeras. Que por estar de celosa, que por estar de celosa la vida, no te importa, cómo te has abandonado, cómo te has abandonado, cómo te has abandonado, de junto a tus celos. Con eso nada has ganado, con eso nada has ganado y celosa, no te quiero, te voy a dar un consejo, recibelo si provienes, con tu celo nada gana, puedes perder lo que tienes. No quiero que me reproches, ni verte triste y llorando, quiero verte arregladita, pintadita y bien bonita, alegre y muy contentica, sin que me pongas carita. No quiero mujer celosa, ni que me ponga problema, porque empeoran más las cosas y entonces, ni poquito, ni bastante, ni bastante, ni ratico, ni ratote, ni ratico, ni na, ni na. Ni na, ni na. Ando solecito. Sonido Marisol.